El Internacional La cosa está muy mala, no hay nada que comer Yo ya veo a España, ya no puedo ver Cuando yo no como bien, a mí me da un mareo Me pongo loco, me desespero, guay Cuando tengo mucha hambre, paro un plataneo Subo un plátano, mango y saco yo tres huevos Eso es mi vitamina, lo que más prefiero El bolsillo no me ayuda, yo no soy viajero Tenía una jefe que me invitaba a fue al cine Ahora yo no consigo ni para comprar un chicle Tenía una jefe que me invitaba fino Ahora yo la llevo a la fritud de mi primo Hay muchos viajeritos que han caído en la olla Y como yo también le da dinero a su novia Yo le doy chucan, yo le doy batata Yo le doy chiquito a esa loca Yo le doy chiquito a esa loca Tú sabes lo duro que está la situación Está más duro que un beso, déjate atención Te lo digo de verdad, préstame atención Tú sabes lo duro que comer pa' costar chichón Ojalá ahora todos los doce nos quemó londrón Esto es un biberón, esto es un biberón Yo me voy pa' Nueva York, me está matando Si no me voy en avión, pues yo me voy nadando A los tiburones que se vayan preparando Porque hay 50 yolas que estamos fabricando Subieron el arroz, subió la gasolina Me subieron mis tragos, me subió la medicina Esta mala situación quedará la historia Y que la coña está más rica, que la graba es tu memoria Yo le doy un can, yo le doy patata Yo le doy pipí o estás loca Yo le doy un can, yo le doy patata Yo le doy pipí o estás loca Yo le doy yuca, yo le doy batata, yo le doy mi pirota esa loca Yo le doy yuca, yo le doy batata, yo le doy mi pirota esa loca Yo le doy yuca, yo le doy batata, yo le doy mi pirota esa loca Y el saludo para la batata gallegos hasta la Unión Americana Y sin ir a frecuencia Yo le doy yuca, yo le doy batata, yo le doy mi pirota esa loca Yo le doy yuca, yo le doy batata, yo le doy mi pirota esa loca Yo le doy yuca, yo le doy batata, yo le doy mi pirota esa loca Yo le doy yuca, yo le doy batata, yo le doy mi pirota esa loca Yo le doy yuca, yo le doy batata, yo le doy mi pirota esa loca Yo le doy yuca, yo le doy batata, yo le doy mi pirota esa loca Yo le doy chucas, yo le doy la plata, yo le doy pipiota esa loca Yo le doy chucas, yo le doy la plata, yo le doy pipiota esa loca